Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Te puedes girar un poquito hacia aquí, por favor? Sí. Y yo sí que querría otra vez con la camiseta esta. ¿Salón, bro? Sí, sí, para que no quede tan... ¡Ay, no! Levantar un poquito, mano. Ahí. Ahí. Bueno, por favor. Bueno, perdón, pues mira aquí. Gracias. 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 ¡Eh! 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 ¡Buenos días! Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en la presentación de Manu del Moral como nuevo jugador del Real Valladolid. Y bueno, comentaros que estamos muy contentos. Que, bueno, hablar de Manu del Moral a nivel condicional yo creo que es un poco perder el tiempo porque lo conocéis tanto vosotros como nuestra afición. Y bueno, lo que sí os comento es que a nivel humano tenemos unas referencias magníficas. Que al final eso también importa. Y bueno, sobre todo que es un jugador polivalente que puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos del frente de ataque y que es un jugador que estamos seguros que va a aportar mucho tanto a nivel deportivo como a nivel humano. Y nada más, simplemente darle la bienvenida. Las gracias porque ha puesto por nosotros, evidentemente a nivel económico no es. Él tuvo ofertas muy superiores a las nuestras. Entonces, desde aquí también le doy las gracias. Y esperar que su apuesta por nuestro proyecto nos lleve a los dos a conseguir los requisitos que merece nuestro club. De nada más. Bueno, pues hasta ahora he estado trabajando un poco en solitario. Bueno, es cierto que con la ayuda de un preparador físico he ido haciendo trabajos específicos. Siempre un poco sin balón y eso porque es lo único que me falta. Pero llevo bastante tiempo trabajando en el aspecto físico. Aunque ahora, bueno, no es lo mismo tampoco trabajar en solitario que trabajar con el grupo, ¿no? Se trabaja de diferentes maneras. Y nada, hay que ponerse las pilas para estar lo antes posible. ¿Qué esperas de esta etapa en el Valladolid después de las últimas temporadas? Bueno, sobre todo que me respeten un poco más las lesiones. Yo he tenido la suerte en la última temporada de contar con el apoyo de tanto del cuerpo técnico como de mis compañeros, con todos los entrenadores que he tenido, pues he jugado. Lo único que, bueno, es cierto que cuando en momentos claves he tenido lesiones inoportunas que han hecho que frene un poco, pues a buen momento que vivía en distintos equipos. Y sobre todo eso, que me respeten las lesiones porque el trabajo y la ilusión de hacer las cosas bien no me van a faltar, eso está claro. Ahora comienza un trabajo con la diferente equipo Valladolid con el grupo. También habrá trabajo específico. ¿Te marcas con un plazo para poder entrar en una convocatoria? No, no es cuestión de eso. Simplemente, como te digo, es trabajar duro y para estar lo antes posible. Está claro que tengo que ponerme, intentar ponerme al nivel de mis compañeros porque ellos llevan un tiempo de ventajas con respecto a mí de entrenamiento y lo importante es eso. Yo creo que al final ponerte plazo es meterte presión porque no sabes si vas a estar mejor o vas a estar peor. Lo importante es trabajar duro diariamente para coordinarlo bien con el preparado físico, con el cuerpo técnico y nada, para estar lo antes posible, eso sí es cierto. ¿Tienes que garantizarnos al entrenador? ¿Cuánto ha cumplido su decisión? Bastante, bastante. Es cierto que, como ha dicho Braulio, que también tengo que darle las gracias al cuerpo técnico, al presidente, por haber apostado por el que estuviese yo hoy aquí. Es cierto que, bueno, pues ha habido ofertas, pero al final uno mira también lo deportivo, no únicamente lo económico, el estar también a gusto en una ciudad, uno viene siempre también con la mente en que tiene familia y no únicamente pensar en lo económico, ¿no? Y en este caso, pues tanto el que el míster estuviera aquí, que Braulio hubiese hablado conmigo para venir también, compañeros, amigos que tengo también dentro de la plantilla, y hay gente que ha estado aquí que me ha hablado muy bien del club y de la ciudad y de la afición, pues ha hecho que me decida por venirme para acá. ¿Dentro de esa polivalencia como jugador, ¿hay alguna posición en la que estés más cómodo, en la que tengas más fuerza en ataque? Bueno, últimamente he jugado, no sé, quizás más a la izquierda para luego jugar por dentro, pero no me importa. Podría jugar de media punta, podría jugar de extremo derecha, incluso de delantero, y no me importa. Lo importante es, como antes he dicho, estar lo antes posible bien para ayudar al equipo y si el míster decide que juegue en una posición u otra, pues lo haré encantado y pondré a disposición lo que tengo para que el equipo salga beneficiado. ¿Qué te ha dicho Maritano? Pues nada, he hablado durante el verano con él varias veces y hace dos meses y medio terminé de estar con él allí en Neiva, así que tampoco hemos hablado mucho, ya prácticamente nos conocemos de un año, casi con mirarnos sabemos lo que queremos decir. No me ha preguntado qué he hecho durante la pretemporada durante el verano, aunque también se lo iba comentando a él cuando he hablado con él. Y nada, ya iremos hablando poco a poco. Llegué ayer y todavía no me ha dado tiempo a hablar mucho. ¿Y con el resto de compañeros? Bien, me lo han presentado. Después de tanto tiempo jugando al fútbol, si no has coincidido con alguno en el mismo equipo, has coincidido con ellos en el terreno de juego o fuera de él y bueno, la verdad que me han recibido muy bien y seguro que me voy a adaptar pronto. Tienes varias experiencias en juegos españoles, pero principalmente en la segunda división solo jugaste en el recreativo de Huelva, hace ya dos años. ¿Cómo crees que ha cambiado la categoría desde 10 años? No sé, te puedo decir que lo que he visto lo he visto por televisión, porque es cierto que desde que hace 11 años o por ahí que juegue en el recreativo de Huelva, era muy joven y quizás ha cambiado de antes a ahora, ha cambiado también incluso la primera división. Lo que sí es cierto que cuando hablas con la gente que viene y que ha jugado en segunda división, te dice que es una categoría muy dura, que no quiere decir que porque haya jugado en primera o tenga muchos jugadores de primera vaya a ser fácil ascender. El objetivo de este equipo es intentar ascender a primera división, pero sabiendo de que es un equipo con historia de primera división y que para mí es un equipo que es de primera división, pero está claro que va a ser dura porque la segunda división es una competición bastante dura. Así que, bueno, con el escudo no vamos a ganar únicamente los partidos. Tenemos que aportar, aparte de la calidad que tiene la plantilla, muchísimas cosas, porque, como te acabo de decir, la segunda división es bastante dura. ¿Cómo es posible que un jugador, un hombre, esté en equipo con la captura? Bueno, he tenido también varias opciones, como ha dicho Braulio, pero al final uno quiere apurar también por diferentes motivos, ¿no? Después de tanto tiempo jugando al fútbol únicamente no miras la parte económica. Tienes que mirar también la parte deportiva, donde vayas a gusto, donde tú te encuentres con ilusión y con la máxima ilusión, sobre todo, de aportar al equipo y de seguir mejorando. Y, en este caso, pues, bueno, tienes que hablar también con tu familia, tienes que plantearte muchas cosas. Y, al final, bueno, hemos apurado, pero estoy donde quiero y donde creo que me quieren. Así que, nada, de momento todo bien. Ahora a ponerse las pilas. Bueno, el segundo año es en función del número de partidos jugados o alguna otra cláusula Braulio. Sí, pero bueno, yo son unos partidos que él va a jugar, seguro. Bueno, nuestra idea es que esté con nosotros y este el año que viene, bueno, esperemos más arriba. No quiero decir dónde, ya sabéis dónde. Una pregunta más para Manuel. Para Manuel. Para Manuel. Para Manuel, sobre el mercado de fichajes, ¿tienes alguna operación ya avanzada desde el punto de cerrarse? Bueno, sí, avanzadas las tenemos. Lo que pasa es que, bueno, en fútbol ya sabes que hasta que no se firma, pero sí hay algunas operaciones avanzadas, sí. ¿La de Marinho? ¿Se puede hacer el cuento? Sí. ¿O habrá problema a la hora de dejar de marchar si no tenéis otro portero ya...? Bueno, yo creo que lo vamos a tener, pero sí que es cierto que hasta que no esté aquí, no esté firmado, no podemos dejarle marchar, pero sí está bastante avanzado, sí. ¿Habrá capturada hasta el último día, los últimos minutos del mercado para...? Bueno, no lo sé, pero es cierto que ya faltan pocos días y en los últimos minutos no creo, pero sí que el fin de semana probablemente se avanzarán más cosas. O sea, ¿la salida de Marinho ahora mismo no puede levantar? ¿Puede ser Cristiano Merida? Sí, más o menos. Yo no llevo la operación, me la lleva Carlos, pero yo lo que hago es buscar el sustituto, que casi lo tenemos. ¿Desde Portugal apuntan que puede ser Cristiano Merida? No, te garantizo que no. La aparición de Manos Márquez cierra la opción de traer otro delante, es decir, ¿con él se cubre ese puesto? No, a ver, con él tenemos seis medias puntas, digamos, que muchos de ellos son polivalentes, como Alejandro, como él mismo que puede jugar en punta. Pero bueno, es cierto que estamos buscando un 9 también, pero de todas formas os quiero hacer una reflexión, porque si analizáis todos los jugadores que tenemos de medio campo para adelante, todos tienen muchísimo gol. Guzmán ha hecho cinco y ocho goles en el Alavés, Manu lleva setenta o sesenta goles en primera división, Óscar el año pasado hizo quince, Alfarito veinte con el Tenerife, diez con el Mallorca jugando en medio centro, lo digo porque creo que el gol a partir del medio del campo para adelante tenemos mucho, más allá de que pueda venir otro. ¿En el plano de día cuantos luchajes es el base de la lucha? Bueno, evidentemente un portero, un ocho y un nueve. ¿Defensa Nostra ya es al más? No, en principio no, en principio no. En principio no. El medio centro, lo mejor para el medio centro era Javier Espinoza. Bueno, Javier Espinoza no es un medio centro puro, eso para empezar, pero sí que era un jugador que nos interesaba y gustaba. Pero bueno, también te digo que él ha preferido irse al Elche, porque allí creo que a priori él quería tener una continuidad de muchos minutos y aquí él no la veía tan clara como en el Elche. Pero bueno, de todas formas os comento que el centro del campo del año pasado es casi el mismo que este año, que el cuarto medio centro era Sastri y no era un actor principal también, para que lo reflexionéis. Con este medio campo tampoco se logra el objetivo. Yo no sé si piensas que fue quizá una de las rémodas y por eso estaba bastante... No, una de las rémodas no, al final yo creo que también el año pasado no es muy normal. Hicimos 72 puntos los dos últimos partidos dejándonos ir, con lo cual pudiésemos hecho 78 y ni así hubiésemos subido, tampoco es normal eso. El equipo consiguió muchísimos goles, 67 creo recordar, y sin delantero, que Roger estuvo lesionado siete meses, con lo cual yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, pero yo creo que el centro del campo nuestro es muy bueno, sinceramente. Más allá de que pueda venir algo que sea diferente a lo que tenemos. Por la experiencia que tiene el barrio de temporadas anteriores, viendo cómo se agiliza el mercado, sobre todo el último día, regreso el lunes muy caliente hasta el último día. Seguro, porque yo creo que, por ejemplo, hay el mercado inglés que más allá de todo el dinero que tengan es increíble. Si veis las operaciones que hay el último día son brutales. Entonces, bueno, esto supongo que es un efecto dominado. Al final, el mercado inglés, que es de los más fuertes, es el que arrastra a los demás. Y equipos, pues en teoría, como en el presupuesto, como el...